Bienvenidos a todos, saludos, Shalom, Rastafari, Selamta, en este link, continuamos, esta es la segunda parte del estudio semanal, sábado, Rastafari, número 39, Yehigu, Esas Yehneu, en el hebreo, Chukotay, estas son las ordenanzas de la ley en el español, entonces vamos a continuar con la lectura del Nuevo Testamento, la primera porción de la lectura que es del libro de los hebreos, ahora curiosamente vamos a empezar de donde debe de empezar, en la primera parte cubrimos la primera sección del capítulo 9 del libro de los hebreos y ahora vamos a continuar donde es en la parte que es requerida dentro de la lectura semanal, Rastafari, número 39, esta es la ordenanza de la ley, entonces vamos a tratar de no dejar nuestra emoción que se adelante y que nos sobrepase, pero a tratar de presentar algo más organizado, entonces vamos a continuar diciendo, bueno vamos a iniciar con el verso número 3, porque si la sangre de los toros y de los machos, cabrios, y la ceniza de los becerros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y Dios limpiará vuestros, vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Ok, algo bien importante, no sabemos que enseñan en los países latinoamericanos o de habla español, pero en la conciencia europea y por causa en la conciencia de todo el habitante de este mundo, por los males y las atrocidades y crímenes contra la humanidad que se han cometido, existe una oscuridad, hay muchos movimientos, muchas iglesias, muchas cristianidades, que realmente nosotros queremos creer que y sabemos que sus propósitos muy dentro, bueno, quién sabe, pero que son, aparentan ser buenos, pero hay una oscuridad que igual no podemos decir que es bueno porque si mantienen su ser en la oscuridad de la que estamos a punto de descubrir es porque no quieren entrar a la luz, porque no quieren revelar su mal, su confesar que están mal como nosotros igual los tuvimos, pero requirió de una muerte fea para poder reconocerlo y empezar a recibir lo que es correcto. Entonces, no hay excusa, pero tampoco no estamos aquí para condenar a nadie, pero es necesario que entiendan esto. Por las atrocidades cometidas por los europeos existe una oscuridad en el mundo que no permite al humano que dentro de la conciencia aclare todo lo que fastiga a uno, todo lo que nos causa problemas y dolor, aunque lo reconozcamos o no, aunque estemos conscientes o no. Les vamos a tratar de explicar esto. Esto es tan importante. Los europeos colonizaron, conquistaron todo el mundo y cometieron muchas atrocidades. Ya pasó, no nos importa. Pero esas atrocidades, cuando uno, la psicología humana, cuando uno comete cosas de esa naturaleza tan graves y tan... Uno, o simplemente cuando uno está tan confundido, uno es tan hipócrita con uno mismo o tan incapaz y no dispuesto a confrontar o a pisar frente a la luz o a entrar a la luz y aceptar las cosas por lo que son. Lo que sucede es que la mente lo guarda en la subconsciencia, una parte oscura de la psicología del ser humano en su mente, la subconsciencia donde la función o la mecánica o el inconsciencia, la máquina que es la mente, donde oculta cosas que uno no puede, que uno no está consciente de que mantienen en su ser. Entonces, no necesariamente son cosas que uno oculta, pero también son cosas que la mente que tenemos aquí en la frente, que es para llegar a razones, para pensar, para descifrar y hacer decisiones con ella. Muchas de las cosas que se dan a la subconsciencia es porque no están dentro de la frecuencia que esta parte del cerebro puede recibir. Y les vamos a dar un ejemplo. Esperemos no tarda mucho, pero entrando a la plática se me da que sí. Un ejemplo de esto es propaganda. Ahora le llaman relaciones públicas para que no se escuchara tan feo. Pero es lo mismo, es manipulación. No me importa quién seas, túmbense el rollo o quítense ese orgullo de ustedes mismos y nomás entiendan que esto es verdad. Y no hay nada que ustedes pueden hacer para cambiarlo. Bueno, sí hay mucho que pueden hacer, pero primero debemos recibirlo y aceptar que esa vez que nos hicieron tontos. Todos los comerciales, los anuncios, todas esas cosas dependen de este conocimiento del que estamos hablando, que trabaja con la subconsciencia. Por ejemplo, una película dentro de, o sea, el máximo capacidad de, le llaman pips, creo, no sé, que por segundo, que se supone legalmente, o no sé si legalmente, pero que se supone que bajo una moralidad universal, todas compañías del, ¿cómo se dice? De la función o de películas, deben de trabajar dentro de estas fronteras, ¿no? La mente humana, no sabemos ni para dónde vamos, pero sí sabemos claramente lo que queremos expresar. Mira, la mente humana nomás puede recibir como ciertos bits por segundo, ciertas imágenes por segundo, no sé exactamente cómo se dice en español, pero como cuando uno está viendo un rollo de película, recuerden que antes era el rollo pasaba, entonces el cerebro humano no puede recibir más, más enfoque que, que supere a 24 escenas dentro de ese rollo por segundo. Cualquier cosa que sea 25, 26, 27, uno no lo puede mirar conscientemente, uno no lo puede, jamás te vas a acordar porque nunca lo pudiste ver, pero la subconsciencia sí lo recibió. Entonces, por eso como alta definición y todas esas cosas, se supone que lo deben de mantener dentro de ese espacio de 24 bits por segundo, o 24 imágenes por segundo, porque cualquier otra cosa, uno no lo puede ver y no se acuerda porque no lo viste, pero sí lo viste, es lo curioso. Entonces, aquí es donde entra la trampa y la manipulación. Si las compañías de películas le meten más memoria dentro de los anotados segundos que es la máxima capacidad de la mente humana para recibir, lo que sucede es que empiezan a meterle cosas a la subconsciencia. Tú no lo recibes acá enfrente donde piensas y miras y estás consciente de lo que está sucediendo, pero en la parte trasera de la conciencia que la subconsciencia sí lo recibe, entonces se te empiezan a meter ideas sin que tú sepas que eso es manipulación. Porque hay jóvenes que no saben por qué quieren los tenis que quieren, pero lo único que saben es que si no los obtienen o que si no se los compran sus mamás, se van a morir. Tengo que tener estos tenis, mamá. ¿Por qué? Y la mamá correctamente dice que tienen los tenis, o sea, no tienen nada de especial. ¿Por qué los quieres? Tienes unos nuevos que los acabamos de comprar. No, pero no entiendes. Si no me compras estos tenis, me voy a morir o me voy a matar. Esto ya es manipulación al extremo. Esto trabaja a través de las relaciones públicas o de la propaganda, de todos los comerciales, de todos lados que están manipulando con su magia, te hacen magia con su magia y esa magia es conocimiento de cómo trabaja la psicología humana. Entonces, para dar un entendimiento de lo que es la subconsciencia, existe, pero guarda, sí sirve. O sea, no es para el mal, pero este conocimiento en malas manos como compañías que les interesa nada más que el incremento de ganancias a todo costo, a vidas de humanas, ¿qué importa? Entonces, se convierte en algo malo, pero existe. Es lo que tratamos de decir. cuando uno va a un restaurante si notas que los colores por lo regular son rojos, amarillos y algo por ese lado es porque estos colores estimulan en la subconsciencia un apetito al humano. Estos son trucos para manipular a la gente para tener ventaja en el mercado y para ellos incrementar sus ganancias al costo del individuo. Uno no tiene hambre y de repente se te antoja algo o no sabes ni por qué. Muchas veces estas imágenes están estimuladas sexualmente. O sea, miras un comercial y está una mujer que te estimula sexualmente comiéndose una cierta bebida o tomándose una cierta bebida de una cierta manera que algo dentro de ti, tú no estás consciente de lo que estás sucediendo, pero dentro de la subconsciencia es muy claro lo que está sucediendo y eso manda las señales para iniciar o impulsarte a querer ciertas cosas o hacer ciertas cosas. Pero entonces miras a una muchacha que te estimula sexualmente y se está comiendo una comida de una tal manera usando tal ropa con tal alrededor y todo está programado para manipularte a la manera que les beneficia a estas compañías y vender sus productos que quieren vender. Todo eso lo explicamos para darle más claridad al problema que nos confronta. Entonces, teniendo en su mente que existe esa parte del cerebro humano los europeos. Bueno, los europeos para empezar, nosotros somos víctimas de eso también por causa de sus conquistas y todo eso. Pero bueno, no queriendo confrontar todas esas cosas han borrado de su mente algo muy importante que es la clave de todas estas cosas y es la verdad. Es la verdad, pues o sea, ¿por qué las cosas no cambian? Porque nadie quiere confrontar lo que ha sucedido hace 400 años, por los últimos 400 años y resolverlo para no entrar a la luz y tener que demostrar y revelar, descubrir su mal comportamiento. Solo guardan acá atrás y pretenden que no sucede y nosotros como conquistados y reprogramados para servir el beneficio económico de los que nos conquistaron para ser como buenos esclavos o buenos sirvientes y solamente pensar en maneras que satisfacen sus necesidades como gastar todo nuestro dinero en cosas que no sirven para nada, no ocupamos rines, no sé, juguetes electrónicos, teléfonos o un teléfono nuevo cada semana porque es el nuevo modelo. esto les beneficia a las corporaciones, compañías que en tiempos anteriores fueron dueños de plantaciones o de ranchos con esclavos y todo eso pues entonces nomás se adaptaron al cambio pero no sucedió ningún cambio. Las cadenas han sido removidas, quitadas de las manos pero están en la mente. Entonces, de nuestra parte es ignorancia pero en varios casos también es que uno entre nosotros hay muchos que se venden por un dinerito y mantienen silencio para ellos recibir un cheque más alto, un dinerito más que nosotros pero bueno, ya se la sabe. Entonces, dentro de nuestras mentes crean, o sea, es la verdad, si no lo quieren recibir, no podemos hacer nada para ser los que reciban la verdad. Dentro de la reprogramación del humano en nuestras conciencias existe el falta del valor humano. No nos queremos porque nos han enseñado que no somos nada y que pues lo mereces porque no eres ni un humano, eres menos que un humano y el europeo te domina y porque él es civilizado y más alto y mejor que tú. Por esas razones tú estás en la situación donde estás y debes de continuar o de hecho si es posible debes de no continuar para el mejoramiento de la humanidad. Esto es, nosotros es una manera de que miramos en esto de que la conciencia que los sacrificios de animales no pueden limpiar la conciencia de estas cosas que mantenemos. Hales Elasi, el rey de reyes de Etiopía, Cristo en su personaje como el rey de reyes, no Cristo Jesús reencarnado, eso no es Rastafari, sino el espíritu de Jesús Cristo manifestado en el Padre, Hales Elasi I. Él nos recuerda que somos humanos, que somos iguales sin importar el color de la piel del individuo, como lo somos ante los ojos del cielo, debemos de serlo ante el ojo de cada hombre hasta que no haya raza superior e inferior, hasta que no haya país superior e inferior, hasta que el color de la piel no signifique nada como lo es el color de los ojos, hasta que todas las libertades y derechos humanos sean garantizados a todos sin importar qué tanto ganas, dónde trabajas, si cometiste un crimen, si eres mujer, si eres hombre, si eres pequeño, si eres adulto, si eres de esta religión, de esa religión, hasta que esto no cambie, la ilusión de paz permanente nunca va a ser obtenida, es como ir atrás, ir, es como intentar alcanzar una ilusión que se desvanece, es una ilusión, no es verdad querer obtener algo que se desvanece, pues o sea, la manera en que la tratamos de obtener, esa es la ilusión, no puedes obtener paz a través de formas de guerra, si sucede un conflicto y mandas tu ejército para ir a aniquilar al otro país, no ganaste nada más que sufrimiento, dolor, a muerte, rencor, odio, o sea, eso es una ilusión, entonces, Jalí Selassie primero cumple y nos da a la humanidad la fuerza de la trinidad, somos en tres partes, alma, espíritu y cuerpo y al recibir esta revelación uno se valora y uno se reprograma, como si se renace, limpia su conciencia y se empieza a respetar, el ras puede ser como es cabeza, el frente, puede ser uno mismo porque una cabeza, dos cabezas, tres cabezas, el respeto, el respetar a uno mismo, un rastafari es eso, el rastafari te dice que no importa si si tus papás hicieron esto, no importa si, tú eres un humano y eres de ser respetado y debes de ser valorado y no tienes por qué estar sufriendo esto nomás porque tu conciencia no ha sido limpiada, entonces Jesús muere por nosotros, no te muestra eso, pero en Jalí Selassie es la aseguranza y cuando volteamos y miramos la serpiente en el poste, en el palo, en el crucificado, entonces uno ya puede continuar adelante con una conciencia libre de que hey, yo no soy malo, yo no he hecho nada, o sea, es tan poderoso, es tan fuerte esto que, un segundo para, nosotros recordamos cuando toda nuestra vida, ok, toda nuestra vida se nos ha dicho que no somos nada, y somos lo peor y que esto y lo otro, nada, jamás, algo positivo, cuando leímos los papeles, ya en Rastafari, no recuerdo si ya estábamos con ahonjados o ahongados, no sé cómo se dice, como, no sé si ya nos habíamos, ya se nos había bañado el ser con el Espíritu, con el Espíritu Santo, pero recuerdo que cuando leímos los papeles de Willy Lynch, cómo hacer un esclavo, entendimos perfectamente por qué vivimos la vida que vivimos, y fuimos corriendo a nuestros parientes femeninos, nuestra, que nos cuidó, nuestra mamá, se dice, le dijimos, hey, como no me hace creer, como, mira, escucha esto, tú no eres una mala madre, tú no hiciste nada malo y yo no soy un mal hijo, yo no, yo no soy malo y tú no eres malo, tú no tienes la culpa, yo no tengo la culpa, fue algo tan, tan importante, por qué, porque la conciencia se limpió, de qué, de que esto no es, nacimos en esto, nacimos en este sistema, en donde no vales nada, y, y, y así es como te quieren mantener, y por otro lado, tenemos a la gente europea que, ya, o sea, ya no todos, ¿verdad?, porque ya demostraron que entre ellos mismos ya no les importa, o sea, como los pocos que están arriba van hasta arriba y, y se lo han hecho a sus mismos, a sus mismas gentes, pero por mucho tiempo, como beneficiaban de, de la opresión de la que acabamos de describir a las gentes indígenas, a las gentes negras del mundo, continuaban con, con, con el plan, ah, bueno, pues a nosotros no nos hace nada malo y pues la neta ganamos, porque mira que tan, mira las escuelas donde van nuestros hijos, mira las ventajas, mira todo esto, entonces, ellos, igual a nosotros, lo mantienen oculto, tal vez por diferentes razones, tal vez uno de ellos realmente no sabe, pero cada quien debe de, de, entrar a la luz y decir, o sea, es que, tal vez esto sucedió, pero yo, aunque seas, aunque tu papá sean los más famosos dueños de esclavos, lo, es, no tenemos nada contra, contra, ni ellos, o sea, no más es cuestión de que, de que ellos en, en, a Jesús Cristo digan, sabes que, si eso está mal y eso hicieron mis padres, pero yo no quiero nada con eso y, y lo voy a declarar, al declararlo uno se limpia, des, se limpia las manos como, ponte Pilate, ponte Pilato, como, sabes que, lo va a hacer, pero, tengan, yo no, yo no tengo nada con esto, nomás me pusieron en esta posición y, pues, la neta lo tengo que hacer, pero al menos se confesó, dijo, está mal, pero, que la culpa la carguen ustedes, entonces, para esa gente ellos deben de confesar y, bueno, si realmente, son contrario a eso, decirlo, si hicieron eso y está mal, pero yo no, tengo nada que ver con eso y lo demuestro al confesarlo, pero al mantener silencio, es, bueno, beneficiamos de esto y nos quedamos callados, o sea, esa es la actitud y esa es, bueno, la, la salvación, bueno, no la salvación, pero lo que es requerido para que uno sea, para que uno sea perdonado en ese, en ese aspecto, pero, bueno, creo que ya perdimos el, el, el tren de pensamiento que, en el que íbamos con eso, pero, para nosotros, que estamos del otro lado, debemos, de, de reconocer esto, y recibir esa purificación de conciencia, de que, de que, sabes que nacimos en esto, tal, tal vez cometimos errores y todo eso, pero, Alice Lassie, primero, ya nos demuestra de que en Jesús Cristo está la gracia, entonces, ya volteamos a Jesús Cristo y, si, si seguimos a él, todo va a estar bien, entonces, aquellos que son de luz, que son de la luz, que, que entran a la luz, no importa, uno limpio de conciencia, sale adelante y, y continúa en el paso de Jesús Cristo, siendo llamados por Rastafari, por Alice Lassie primero, pero, bueno, para, para no continuar con eso, eso es lo que, lo que, no solamente recibimos, pero sabemos que, que es, al menos en nuestra experiencia personal, es, es tan curioso como todo, es una experiencia, pero, la separación de la familia, tiene todo que ver, o sea, la humillación del hombre, el inculcar el temor de Dios en las mentes de los individuos, como, te vas a ir al infierno si no le haces caso al gobierno, te va a pasar esto si no le haces caso al gobierno, y, fíjense, no voy a, no voy a parar, se me ve que aquí no vamos a quedar en esta plática, Rudy Lynch, unas escrituras, las haya escrito o no, está la información ahí, y de que ha sido aplicada, ha sido aplicada, pero esto no empezó nomás hace 400 años, esto empezó desde el jardín, destruyó la familia, y en, por causa destruyes a la humanidad, entonces, por ejemplo, bueno, lo más rápido que puedo pensar, que está el europeo, entonces, tiene que liberar al negro, porque ya se está mirando mal, pero, ¿cómo vas a cometer suicida económica y física? como, porque, sabes que como europeo no eres muy eficiente, nunca has hecho nada, siempre has dependido del terrorizar a otra gente y capturarlas y hacerlas, hacer las cosas por ti, entonces, ¿cómo cometer suicida económica al destruir este sistema? tenemos que permanecer, tenemos que mantener este sistema en alto para nosotros poder gozar de una buena vida y si no, todo se va a acabar como se está acabando hoy, por ejemplo, dicen Estados Unidos que, oh, la economía, nada ha cambiado para nosotros, nunca hemos tenido nada, lo que está sucediendo es que ellos, los europeos, están empezando a estar en nuestra posición, nosotros nunca hemos tenido para pagar los biles y la renta, nosotros nunca hemos, eso no es nada diferente para nosotros, de hecho, nosotros nunca hemos tenido tantos carros y tantas casas y gente de color que está avanzando, al contrario, ellos están empezando a caer en nuestra posición donde, donde tienen que trabajar, bueno, ni tanto, pero, íbamos a mencionar que tienen que vivir por cada cheque, o sea, depender del pago que todavía ni les dan para sobrevivir, o sea, que ya deben todo, pero unos sí están en esa posición y otros no, pero esa es la recesión que dicen de los Estados Unidos de que la economía está bien mal y lo que sea, para ellos, para nosotros no es nada nuevo, de hecho, nosotros, la situación ha mejorado bastante, como estábamos antes, pero, bueno, eso es punto aparte, más que, entonces, ¿cómo mantener el sistema? Una de las, o sea, humías al, 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 al hombre, al padre, lo humías, lo castigas, lo latigas, lo, 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 lo haces más bajo que, que la tierra, que el animal, lo tratas como una bestia salvaje, lo, lo golpeas, lo, no, no le, no le das, es, eh, como educación al esclavo, ya que, ya que lo liberas, entonces, todo esto causa, el hecho de que no puede sostener a su familia, entonces, ¿qué mira la mujer? Un bueno para nada, mira, entonces, ¿qué, qué sucede? Eso causa una reacción, la, la familia se separa, el, el, papá ya no, o el papá se tiene que esconder debajo de la casa, porque ahí viene, ahí vienen los, los inspectores de, de servicios sociales, y, y si miran al hombre en la casa, le van a quitar la, la ayuda a la familia, y entonces, eh, lo, meten abajo de la cama, lo esconden en el clóset, o, o que se vaya con sus amigos, o no lo quieren en la casa, o simplemente se divorcian, o, si me entienden, pero luego dice Willy Lynch, pero no mates al esclavo, porque puede embarazar a más mujeres, entonces, la transferación de poder era de, el negro adueñado de, del, 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 del señor, del rancho, y ahora es del gobierno federal, entonces, ¿qué hace esto? Haz que la mujer quiera conspirar contra el gobierno, para recibir ciertos beneficios, ah, voy a tener un hijo para, para que, para que el gobierno me pague todo, otra cosa, ya habiendo humillado al hombre, ya no está en la casa, ya no hay, defensa, en la casa, en la, la familia está vulnerable, y más que nada, ya no hay una persona, masculina para dirigir, y para enseñar, entonces, ¿qué sucede? Aparte que la mamá, en su, por su experiencia, va a terapiar a la hija, la va, la va a presionar a que, no te cases con ninguno de estos, buenos para nada, que no sirven para nada, nomás unos huevones, que no quieren trabajar, y esto, lo otro, y entonces, ¿qué pasa? Lo más probable es que, o se casa con un europeo, o, o tal vez ni se case, porque no quiere la misma experiencia, y en el temor de, de, de la mamá, para que su hija no pase por lo mismo, reversea los roles, no hay hombre para, para alinear la educación de la familia, entonces, a la mujer, la convierte en, o sea, una persona fuerte, y, responsable, independiente, para que no tenga que depender, de ninguno de estos, bueno, para nada, sirve para nada, y que, de estos, ah, negros, y al hijo, para que no tenga que sufrir los castigos del gobierno, lo convierte en una persona emocionalmente dependiente, pero fuerte, para que trabaje las, las compañías, y para que trabaje las fábricas, y, y todo eso, y esto, esto, creanlo que lo están aplicando en México, y, y, y se va a ir hacia el sur, creanlo, lo hemos dado la advertencia, ya hace tiempo, y creanlo que, que va a suceder, van a poner, o sea, van a poner una clínica de aborción en cada esquina, van a poner, ah, el, el, el planeo del, del embarazo, de que tienes que planear tu embarazo, el movimiento gay, y, y, del lesbiano, va, va a incrementar, incrementar, para que, para que ya no hagan hijos, y todo eso, pues, entonces, para, para inculcarle el terror de, de Dios, a, a los negros, eh, utilizaron, extremos, o, o, hechos, de, 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 extremos, bueno, no, no jamás, nunca he visto, bueno, ahorita vamos a, a hacerla, a relacionar esto con las, con las escrituras, pero, pero aplicaron, el, 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 el matar a todos los bebitos, hay, hay documentales con dibujos y todo, de, de mismos europeos, que, que dueños de esclavos, donde están pateando a bebitos negros, como, como pelotas de fútbol, y, jugando con ellas, y, y, causando que la mujer mire todo esto, para que tenga ese temor, de que esto le va a pasar a mi hijo, si yo no lo, lo hago, que, que, que haga caso, que sea un buen estudiante, un buen, tú no más haz de caso, mi hijo, tú no, pregunte de nada, tú no más haz lo que te digan, si no te van a matar, y entonces, esto lo podemos ver como, con Jesús Cristo, cuando, cuando, que hicieron matar, o mandaron a matar a todos los bebitos, o sea, es, es igual, pues, es muy, hay una semejanza, en, en toda la vida, de Jesús Cristo, siendo un negro, siendo Etiopía, así como la gente, la experiencia de la gente negra, y entonces, todo esto, um, no permite que, 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 que la religión cristiana, tengan líderes corruptos, no, pero la gente, no pueden ver, quién es Israel, por eso es tan importante, que sepa el mundo, que Jesús Cristo es negro, no porque somos racistas, no porque, queremos, exaltar una raza, sobre otra, pero porque la verdad, es la verdad, y hasta que no recuerden, es como si, están estudiando, la, los, los, la gente educada, de todo eso, de universitarios, profesores, están estudiando, la historia de la Biblia, ¿verdad? Y, y saben mucho, pero, les falta algo, algo que jamás, les va a entrar a la mente, ¿por qué? Porque si, si lo permiten, van a tener que, entrar a la luz, y descubrir, su pasado, oscuro, es decir, si nomás, consideraran, la gente negra, se quedaran callados, y entendieran que, ya no hubiera misterio, todo sería tan sencillo, porque se iban a dar cuenta, de que, oh, con razón, no da nada, con razón, no entendemos todo, los que dicen ser judíos, no son, y a los que hemos negado, y mantenido una oscuridad, y nunca tomado en cuenta, como está escrito, ellos son, y lo que hemos hecho, está mal, hemos esclavizado, a la gente del más alto, y para evitar eso, pues, es más fácil, guardarlo en la subconsciencia, y pretender que nunca sucedió, y mantener, en ilusiones, por eso es tan importante, todo esto, entonces, y nosotros, debemos de reconocer, de que también, lo mismo, pues, que, formamos parte de esto, no somos gente, una gente libre, solo, solo en voltear, este es el tema, del, del, del razonamiento, de, de la lectura, de esta semana, es, cuando Moisés, se le dice, el más alto, le da la instrucción, de que agarre una, una serpiente, de brasa, y que la, o de metal, y que la pongan, palo, en una bandera, y que todo el que mire en ella, va a vivir, entonces, le va a aliviar, sus, sus heridas, pero noten esto, el símbolo, de los hospitales, es un palo, y son, son, son dos serpientes, entonces, la primera, toma el pecado, Jesús Cristo, y la segunda, enrollada, verdad, fuerte, así como un dreadlock, como un candado, un candado, sobre el poste, entonces, la segunda, viene perfecto, a sanarnos, a, a entregar, una, una, a entregarnos, una limpieza, de, de conciencia, y un renacimiento, en el espíritu, entonces, ah, vamos a continuar, vamos a pausar, vamos a tener que hacer otra parte, para finalizar, esta, la lectura, dentro del libro de Hebreos, gracias por, mantener pacientemente, esperemos que estén tomando notas, y todo eso, porque es importante, es eso, ah, una vez más, visiten, rastafari, groundation.com, abran sus cuentas, y, rastafari español, y blogs, y, ah, como se dice, compartan con, con todo rastafari, aquellos materiales, que, que, que sea posible, compartir con todos, en amor, de buena voluntad, shalom, astafari.